Muy bien, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, ya el tiempo es cortico, ya nos tenemos que ir. Hablemos un poquito de la cuota internacional que tuvimos en el Car Audio y fue Outer National, vamos a tener una nota para mostrarles cómo estuvo, porque estuvo un parche, para que los busquen en todas partes, porque tienen por ahí un movimiento interesante, por ahí se van a enterar, y pues como el tiempo es tan cortico, nosotros los dejamos, nos vemos dentro de ocho días. No se les olvide, Roqueando TV en todas partes, síganos, acompáñenos y despidamos por hoy. Suerte, los dejamos con la nota, estén bien. En este momento estoy en la ciudad de Medellín, obviamente, ok. La primera vez de la banda, se llama Outer National, como nacional afuera, una palabra, como internacional. Cuando fuimos por acá la primera vez en 2013, para mí es súper interesante, porque la conexión con la gente por acá es real. Es no porque la banda es una banda famosa, es no porque es súper guapos, es porque hacemos un mensaje sobre un mundo sin fronteras, un mundo sin explotación, un mundo sin degradación contra las mujeres, un mundo real. Estoy, para muchos años, estoy en el camino del rock del futuro. El nombre significa música con energía y arte que dice, dice en las letras, dice en los ritmos, dice en la melodía, con metáforas, un mensaje que dice, hey, necesitamos tener un mundo totalmente diferente. Para mí es increíble cuando vamos a Colombia con la banda, yo nací en Nueva York, Nueva York, Nueva York, es la ciudad más famosa en todo el mundo. Es el estómago de la bestia, es el núcleo del imperio, muchas cosas malas. También es interesante para mí porque hay personas de todo el mundo. Para mí, en el pasado, cuando estoy caminando en la calle, o en mi escuela, o en conciertos, aprendiendo mucho sobre el mundo. Pero para mí, para mí, no soy un músico de Nueva York, viviendo en Nueva York, pero no una banda nuevarkina. Para mí, para mí, para mí, es arte del mundo, la perspectiva es diferente de New York, y para mí, súper importante, soy, cuando lo digo, revolución, hablando sobre una revolución actual. Entonces, por ejemplo, necesitamos tener un mundo totalmente diferente. Por ejemplo, soy un estudiante del trabajo de Baba Vakia, es un líder revolucionario de Estados Unidos. Él haciendo una síntesis nueva de la ciencia del comunismo, y él hace una estrategia sobre una revolución actual. Así que, mi vida, el camino, estoy en un camino de una revolución actual inspirada por el trabajo de él. Y ahora, cuando estoy en Nueva York, o grabando en Los Ángeles, o girando en Alemania, Francia, o regresamos a Colombia, estoy en el camino de haciendo arte para una revolución. Para mí, quiero estar en los lugares, los festivales, los programas, los radios, las emisoras de comunicación, de la cultura. Y hay problemas en esta forma, por ejemplo, en un festival sobre la degradación contra las mujeres, por ejemplo. So, I want to be in these types of situations, because de la situación en el mundo, en este momento. Haciendo en este momento, haciendo es la primera gira de la banda en un año, más de un año. Ok, tocamos en Nueva York, en bars, en clubs, en Nueva York, pero comenzando una etapa nueva de la banda, con proyectos nuevos, álbumes nuevos, muchas canciones nuevas. Lanzaremos en agosto, septiembre, octubre, todo eso. Mucho trabajo, mucho trabajo. Estoy súper feliz de este. Un abrazo fuerte a todos mis amigos nuevos, viejos. Estoy en Medellín, en este momento, con mi banda, se llama Auto National, en la fucking casa. Auto National, una banda reduccionaria de Nueva York. Estamos en Colombia, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Medellín. En este momento, vamos a Sopo, para un concierto, en 14 de agosto, Festival Rock Ico Sabana, haciendo rock del futuro. Bienvenidos a la revolución. Eso, nos vemos. Sopo, nos vemos.